Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este sábado primero de mayo. Estaba aquí haciendo las conexiones, nos estamos dando el ingreso a todos los compañeros y compañeras para que iniciemos una transmisión más de magisterio al día por una comunidad educativa unida, informada y organizada en este día histórico para la clase trabajadora en Colombia y el mundo como es el primero de mayo, además en medio de fuertes movilizaciones a nivel nacional. De verdad, qué interesante, qué importante toda la movilización y el despertar del pueblo colombiano. Si algo ha logrado esta terrible propuesta de reforma tributaria y todo el modelo económico que viene aplicando este gobierno es que logra unirnos a todos en las calles, porque nos da más miedo lo que está planteando el gobierno que la misma propuesta de reforma, que el mismo virus, perdón, que el mismo virus que es tan peligroso, que nos han atemorizado porque efectivamente es demasiado alto el número de muertos, pero es mucho más peligroso tal vez la propuesta que tiene en este momento económica el gobierno de Duque. Así es que bueno, vamos a compartir aquí la pantalla de quienes nos están acompañando el día de hoy, nuestros invitados e invitadas especiales, ya por supuesto le dimos una entrada a la imagen de nuestro día de hoy, un homenaje al Día Internacional del Trabajo. Comemoramos una fecha importantísima y hoy el programa fundamentalmente va a estar dedicado a eso. Aquí hablemos de esta fecha histórica para el proletariado en el mundo, pero también en el marco, por supuesto, de esta pandemia y en lo que tiene que ver con nuestro país en el marco del rechazo absoluto a la propuesta de reforma tributaria, a la propuesta del proyecto de ley 010 y a todos los nefastos proyectos que cursan en el Congreso en este momento contra el pueblo colombiano. Tenemos invitados e invitadas como siempre, brillantes, importantísimos líderes, lideresas, dirigentes, abogados, en fin. Tenemos a nuestra compañera Rocío López, quien es la presidenta de la subdirectiva del Magisterio en el Municipio Certificado de Zipaquirá. Está nuestra compañera invitada Maripsa Mayorga, que es la presidenta de la subdirectiva del Magisterio en la Mesa. Está el doctor Donaldo Roldán, abogado asesor de ADEC. Está nuestro compañero y amigo Gerardo Basante, maestro universitario, investigador. Está nuestra compañera directiva de la CUT Bogotá, Cundinamarca, Dori Capera. Nuestro compañero Jimmy Triana, integrante de la subdirectiva del Municipio Certificado de Gerardot. El compañero Luis Lamos, está invitado a presidente del municipio de Apulo. Nuestro compañero también amigo, abogado, doctor Sergio Manzano. Nuestro compañero Jessy Ramos, presidente de la subdirectiva del Municipio Certificado de Funza. Y como siempre, nuestro compañero Endri Martín Torres Romero, con su sección de Libres con Libros. Bueno, esa es la, digamos, el abanico de invitados e invitadas con los que vamos a sostener hoy este importante conversatorio. Repito, sobre estos temas tan importantes para las comunidades educativas y el país en general. Creo que ya estamos todos y todas. Me falta Maripsa. No, Maripsa ya está. Si desean encender las cámaras, podemos tenerlas encendidas para que, como vamos a hacerlo como tipo conversatorio, intervenciones. Vea, Jimmy, muy bien. Está en la calle, que es la movilización que se está realizando el primero de mayo en Girardot, como prácticamente todos los municipios donde no se ha declarado confinamiento. Nos estamos movilizando los trabajadores, las trabajadoras, la ciudadanía, los estudiantes, no solamente conmemorando esta fecha del primero de mayo, sino rechazando rotundamente la propuesta de reforma tributaria a la política y el paquetazo de Duque y su partido el Centro Democrático. Dicemos entonces a los compañeros y compañeras invitados. Ahora también está Maripsa participando en las organizaciones del municipio de Apulio. Creo que está doctor Donaldo, buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todos y a todas del mundo. Dicemos entonces para que cada uno de ustedes, entre todos, hablemos aquí de esta fecha histórica del primero de mayo y luego entramos a hacer ese análisis dentro del rechazo y la movilización social en Colombia que se ha dado tan importante desde el día 28 de abril. Iniciemos por las mujeres y bueno, vamos a iniciar por nuestra compañera representante de la CUT Bogotá, Cundinamarca, Dori Capera. Bienvenida, Dori, qué gusto tenerte de nuevo aquí en Magisterio al Día. Bueno, primero que todo agradecerle, María Cristina, por la invitación a Magisterio al Día y decirle que efectivamente para todos y todas las trabajadoras es una fecha de conmemoración muy importante de la lucha de los trabajadores por sus derechos, que es una conquista que se vino haciendo desde siglos pasados y que cada año salimos a las calles a la conmemoración de esa fecha. Por eso, en este momento es en el medio del marco que estamos en medio del confinamiento y donde las medidas del gobierno han sido que nos quedemos en casa, donde no hay cuarentena y donde nos podemos movilizar, incluso acá en Bogotá, que estamos en cuarentena, se ha hecho la movilización del primero de mayo como un reconocimiento de todos los trabajadores por los derechos que tenemos cada instante y cada día y que con el modelo de la globalización, el neoliberalismo nos están afectando y que las medidas del gobierno en medio de la pandemia, de la flexibilización laboral, de quitar los derechos laborales, es fundamental la movilización. Por eso, hoy más que nunca nos tenemos que organizar y movilizarnos para poder hacer defensa de lo que tenemos y poder que las nuevas generaciones también tengan acceso a esos derechos que fueron conquistados con mucha lucha permanente y organización. Gracias por la invitación. Así es, Dori. Bueno, sigues aquí, por favor, participando. Seguimos entonces con Rocío, nuestra compañera presidenta de la subdirectiva del municipio de Zipaquirá. También en fuertes movilizaciones allá el día de hoy, ya he estado pendiente de toda esa movilización, no solamente el día de hoy, ayer, antier, todos estos días. Rocío. Muy buenos días para todos, muy buenos días a mis compañeros que se encuentran en la reunión. Gracias, Cristinita, por esta oportunidad. Bueno, pues desde la subdirectiva de Zipaquirá, la subdirectiva sindical del Magisterio de Zipaquirá, un llamado muy grande a la solidaridad y a la unidad, un llamado muy grande para que este día primero de mayo sea histórico, como estos días sostenidos que hemos tenido de paro nacional, de paro cívico, ante la injusticia y ante las condiciones indignas que reciben hoy en día los trabajadores de Colombia. Estamos frente a una guerra no solamente ideológica, sino una guerra contra la clase trabajadora y los maestros pertenecemos a la clase trabajadora. Yo creo que somos uno de los gremios más golpeados por todas las reformas, toda la falta de dignidad y profesionalización de, evidentemente, nuestra vocación docente. Un llamado de tristeza también, anoche militarizaron Cali, se cuentan decenas de detenciones extrajudiciales, dos violaciones a dos muchachas, a dos jóvenes, todo por la orden de cierto personaje mataripe, que nos tiene sumidos no solo en la pobreza, sino en una dictadura desde hace muchos años. Tenemos ya un llamado inmenso a la fortaleza, a la unidad, y también a fortalecer también el movimiento estudiantil, compañeros. Nosotros, no solamente el gremio sindical del magisterio debe estar solo, tenemos que estar integrados con todas las voces del pueblo que nos están reclamando a los dirigentes, y nos están reclamando a los líderes, acompañar a ese sentir popular para salvar nuestra propia vida, no solo del virus, sino del gobierno nacional. Así es, compañera Rocío, en el barco de este primero de mayo que coincide con estas movilizaciones sociales, qué importante hablar de todos estos temas y que todos los maestros, las maestras, las comunidades educativas estemos conectados, el pueblo en general esté conectado, como lo estaba en las calles en este momento también. Continuamos con nuestra compañera Maripsa, Mallorca, presidenta del municipio de La Mesa. Muy buenos días, Cristina, muchísimas gracias, buenos días a todos los compañeros invitados el día de hoy y a la comunidad en general. De verdad que este es un día muy especial, y en los mensajes que hemos enviado y que hemos recibido, alguien enviaba una frase que dice que no es el día del trabajo, sino es el día de los trabajadores, para recordar las luchas que se han dado por respeto, a los derechos de todos nosotros. Es importante que sigamos manteniendo la unidad, como le decía la compañera Rocío, importante que hagamos consciente a la comunidad de todas esas luchas y de todos estos derechos que poco a poco nos han venido quitando y que además a veces pensamos que nos han quitado tanto que para qué pedir más, pero es el respeto a la lucha diaria, el respeto a esas familias que no tienen su alimentación completa, no tienen un trabajo digno, y todas las personas que nos rodean, y es buscar la manera de crear otro país. Hay un compañero de la directiva de ADEC que dice que otra práctica sindical es posible, otro país es posible y está en manos de nosotros, si lideramos lo que tenemos que hacer con una actitud de argumentos y de lucha, y uniéndonos los unos a los otros. Muchísimas gracias. Gracias compañera Maritza. Vamos a leer la palabra a nuestro compañero. Aquí se me perdió el nombre. Jessy Ramos, presidente de Funza. Sí, Cris, regálame, ya muy bonitico, estoy ubicándome que estoy aquí en la marcha. Bueno, saludar por supuesto y felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras. Sí, buenos días, Cristina, y a todos los invitados especiales del día de hoy. Quiero comentarles que nos encontramos aquí en la movilización, en el municipio de Mosquera, dirigiéndonos a Funza. Tenemos todos los sindicatos y todas las organizaciones sindicales escuchando y exigiendo. Realmente esta es una oportunidad muy importante donde tenemos que reivindicarnos, y como decían las compañeras, la clase trabajadora, la clase obrera, que somos todos nosotros. Donde efectivamente nos sentimos atropellados, nos sentimos vulnerados cada día con esas situaciones y con esas directrices que se recobieron. Y la descaradez y la desfachatez que tienen en mantenerse en una posición cerca y testaruda, donde no quieren dar su brazo a torcer, y esas son las posiciones y las mismas actitudes que han tomado desde hace 12 años, mucho tiempo atrás, ese mismo clase de dirigentes. Nosotros, desde el Magisterio de Funza, la subdirectiva, y los compañeros docentes aquí de Sabana Occidente, estamos trabajando y hemos venido desde el día 28, fuertemente participando, somos estudiantes, con los padres de familia, con los transportadores, con muchas organizaciones que queremos realmente aportar, para que este día, como hemos dicho, y ojalá sea significativo y sea histórico, para que demos un gran paso. Y todos los que estamos en este momento participando, nos concienticemos de que somos los directos responsables y en nuestras manos están las determinaciones que lleguen a pasar en las próximas elecciones. Por eso es que, sin duda, sin duda, tenemos que despertar y no olvidemos, porque tristemente en todo lo colombiano es de euforia momentánea y que en ocasiones se nos olvida lo que pasa y volvemos a caer e incurrir en los mismos errores. Entonces, no olvidemos qué es lo que nos están haciendo, qué es lo que nos han hecho. Y el 19 de mayo, invitarlos para que el país, vamos con todo, y si es un paro indefinido, vamos con toda la fuerza para demostrar al gobierno que el país no es de la clase dirigente, sino es del pueblo. Y todos vamos en unidad y fortaleza para trabajar y seguir luchando. Viva el Paro Nacional, viva el día primero de mayo. Muchísimas gracias, compañero Yesid. Bueno, todos los que han participado hasta este momento están en la movilización, porque en todo el país, el pueblo se está manifestando este primero de mayo y esas movilizaciones que se vienen dando desde el 28, pues son evidentemente un acto político de rechazo contundente al gobierno de Duque. Pero bueno, vamos a darle la palabra a nuestro compañero Luis Lamos, que está creo que en Apulo en este momento. Muy buenos días, ¿me escuchan? Perfectamente. Bien, frente al tema de abordar el día de hoy, quisiera señalar dos cosas. La primera, que la conmemoración del día de hoy nos recuerda que no toda tradición es mala. Y más aún, cuando desde la política económica neoliberal, y eso hay que decirlo con todas sus letras, ha habido desde hace varias décadas una avanzada, sin cuartel, contra el mundo del trabajo. Y en ese orden de ideas, los momentos en que nosotros como trabajadores planteamos un balance, a mediados del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando se conoció el estado de bienestar en los países centrales, y la clase obrera tuvo una mejor distribución de la riqueza, fue una época en donde las condiciones laborales eran mejores. En las últimas décadas del siglo XX, en las primeras del XXI, ha habido una avanzada contra el mundo del trabajo, y no solamente por medios legales, sino también represivos y genocidas, se podría decir. Y aquí en Colombia, pues aún más hay ejemplos de eso. Entonces, compañeros, en ese orden de ideas, es fundamental mantener la llama de los trabajadores. Y esta tradición del primero de mayo, para eso es fundamental. Y dos, frente a la coyuntura, frente a la situación, bien lo tenía claro un filósofo y político italiano, Antonio Gramsci, puede que ustedes lo hayan escuchado, cuando hablaba de la hegemonía y la contrahegemonía, y cómo la hegemonía se construye a través de la coerción, de la represión, más el consenso. Y estamos viendo que ese dispositivo ideológico que están montando los medios de comunicación para colocar a la pacífica y legítima protesta, igualándolo con los vándalos, y mostrando solamente esa cara, no es nada más, sino el dispositivo para justificar la represión, el sacar los militares a las calles, y a reprimir la justa lucha del pueblo colombiano. Entonces, compañeros, felicitar a los compañeros que están en las marchas, y pues nada, María Cristina, ahí estamos en la pelea. El micrófono. Sí, sí, así es, compañero Luis, estoy aquí como un poquito embolatada. Vamos a darle la palabra al compañero Jimmy Triana, de la subdirectiva de Girardot, que también hoy está, por supuesto, movilizándose. Jimmy. Buenos días, ¿me escuchan? Perfectamente. Gracias. Yo quiero primero que todo saludar a todos los compañeros que acompañan esta transmisión, compañeros de Cundinamarca, definitivamente constatar que esta movilización causada por la reforma tributaria ha movido la voluntad popular ver diversas manifestaciones de aprecio, de acompañamiento a la movilización por parte de los trabajadores del comercio, pues nos complace recibir ese tipo de gestos por parte de la ciudadanía. unirme a las voces, llamados y diversos sentimientos que han manifestado mis compañeros en relación a la criminalización de la protesta, a la agudización de la crisis. Y pues nosotros acabamos de terminar acá en Girardot con nuestra marcha conmemorativa del primero de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, donde hay dos elementos que históricamente han oprimido a los trabajadores en los últimos tiempos. Hay un micrófono abierto. De un lado, vemos que a través del tiempo los trabajadores han sido afectados por las reformas laborales, las reformas pensionales, la reforma a la salud, que afectan la dignidad del trabajo. Y de otro, a través de la reforma tributaria, que es el tema coyuntural que convoca hoy a todos los colombianos. una reforma tributaria que hemos visto, que si tuviéramos un gobierno ejemplar contra la corrupción, un gobierno transparente, pues la voluntad popular no tendría ningún inconveniente y creo que no habría ese hueco fiscal, porque la plata rinde cuando realmente es eficiente el manejo de los recursos. pero es lamentable que siempre la medida que exponen gobiernos regresivos como el gobierno de Duque sea una reforma tributaria que afecte a toda la población. Entonces, aspiramos y esperamos que toda la estructura sindical desde FECODE, las respectivas filiales y por supuesto las subdirectivas, yo digo que hoy día han plantado mejor cara las subdirectivas, las bases que el liderazgo mediano y alto de la estructura sindical y eso es un llamado que sí hay que hacerlo. No bajar la guardia. Cuando uno escucha precisamente que hoy a nivel nacional el epicentro de la protesta es Cali y ve al movimiento estudiantil decir que no participan hoy de la movilización en vista de la actitud de esas expresiones que ha tenido la alta dirección sindical con respecto a bajarle la temperatura a la movilización, pues yo creo que eso es el principal llamado que hoy hacemos las bases como líderes locales. Entonces, regresar al punto central. Hoy es un día para decirle a la gente todo lo que ha costado dignificar el trabajo, el hecho de que se tenga el reconocimiento de un salario el reconocimiento de una cesantía, intereses, liquidación, primas de vacaciones y otros elementos es gracias a la lucha de los trabajadores, es gracias a la lucha sindical. De tal manera pues que yo celebro a las personas que me han antecedido la forma como han descrito lo que ha pasado en estos días y lo que representa conmemorar el Día de los Trabajadores. Muchas gracias compañera Cristina. Muchísimas gracias compañero Jimmy. Conmemorar el Día del Trabajador en medio de estas movilizaciones, en medio de los atropellos por parte del gobierno que nos recuerdan esa fecha histórica donde precisamente cinco trabajadores fueron, bueno, muchos heridos y murieron también en el enfrentamiento por la represión de parte del Estado. Después tuvieron que reconocer precisamente que esos fueron crímenes de Estado en 1886 en Chicago cuando los trabajadores exigían esas condiciones. De ahí que cada año el primero de mayo haya movilizaciones en la mayoría de ciudades del mundo, no en Estados Unidos que lo dejan creo que es para septiembre, pero en la mayoría de ciudades del mundo, en la mayoría de los países del mundo, hoy primero de mayo los trabajadores marchamos, reclamamos mejores reivindicaciones laborales y en esta oportunidad nuestro país ha coincidido con el rechazo absoluto al manejo de la pandemia por parte de este gobierno y a las nefastas propuestas que ha formulado en medio de una crisis social, económica, de salubridad. Pero bueno, vamos a darle la palabra a Gerardo Basante, docente universitario, también para que nos haga ese análisis suyo frente a este primero de mayo en medio de estas movilizaciones sociales en nuestro país. Buenos días, Cristina, y buenos días a los maestros combativos de Cundinamarca. Me placer mucho estar aquí y poder dar mi opinión frente a lo que está sucediendo y a un hecho histórico que es una conmemoración, pero que también podría ser una celebración. conmemoración en el sentido de que tuvieron que dar la vida unos dirigentes obreros y unos obreros rasos en Chicago, que era la segunda ciudad norteamericana en desarrollo industrial y en población en el siglo XIX y que eso marcó que en París tres años después, 1889, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional Socialista lo definiera como el día de conmemoración de las luchas obreras y de los sectores por el mundo. Tú decías hace un momento que en Estados Unidos y en Canadá no se celebra precisamente porque los marcó tanto y odian tanto a la gente que les trabaja el imperialismo norteamericano que sería auspiciar nuevas movilizaciones en un momento en que la situación allá tampoco está tan fácil. Hay muchas movilizaciones raciales precisamente por los atropellos del Estado, de uno de los estados que ha hecho tanta injerencia en la historia nuestra y del mundo. Haciendo un paralelo entre lo ocurrido en Chicago con lo ocurrido en las bananeras, tenemos que nosotros tenemos nuestro propio Chicago aquí y tenemos que reivindicarlo como eso, como una lucha de los obreros masacrados por un Estado indiferente, por un Estado servil a las compañías extranjeras norteamericanas que generó una masacre sin precedentes en nuestro país, de la cual Jorge Eliezer Gaitán fue uno de los abogados defensores y después, muchos años después, fue asesinado generando lo que se llamó la violencia política. mirando un poco la situación actual, yo creo que los líderes deben estar, como lo dijo el profesor Jimmy hace un momento, deben estar a la altura de las circunstancias. Si yo salgo en la televisión como dirigente a plantear un paro y no me doblego ante las propuestas del Estado, tengo que estar ahí al frente y tengo que estar no deslindando campos con los hechos violentos. Si bien la marcha se planteó pacífica, empezó a tener otros ribetes porque el Estado sale a reprimir. El Estado sale a reprimir porque tiene sitios vedados, quiere que la protesta no se oiga, ¿no es cierto? Y nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a que se den hechos violentos. Yo no catalogaría de vándalos a la gente del pueblo que tiene muchas necesidades, a esos muchachos jóvenes que ni estudian ni trabajan porque el Estado no les ha dado oportunidad, porque no tienen futuro y que no tienen nada que perder, entre otras cosas, que tengan que enfrentarse a la policía y tengan que entrar a saquear lo que para ellos es su enemigo. Aquí hay una cosa muy interesante que se observó en estos días y es que el enemigo ya no fue el vecino de barrio que les cobra caro por las verduras o por lo que es el mercado, sino que el vecino empezó a hacer los almacenes éxito, empezó a hacer los almacenes olímpica, empezó a hacer la banca. Ahí hay un salto cualitativo que es importante ver en estos pequeños momentos insurreccionales. quienes hemos estado ligados a la lucha en este país y a la lucha no en las calles sino en las calles, en el monte, en todo lado y que llegamos a la conclusión de que la vía que estábamos utilizando no era la correcta en estos momentos, pudo haber sido correcta en otros momentos, en estos momentos no era la correcta porque no logramos conquistar, no logramos seducir a las grandes masas que nos apoyaran para hacer los cambios estructurales que este país necesita. Tenemos ahora que mirar un poco desde la barrera cómo el pueblo es el que tiene que asumir ese cambio asume la violencia y asume la violencia en condiciones de desigualdad. Una cosa son las balas, una cosa son las armas caseras, una cosa son las piedras y las caucheras y otra cosa es todo el aparato policivo y militar del Estado en contra del pueblo. Un ejemplo grande que se dio en Cali que inició este proceso de estos días fue el derrumbe de una estatua, de un símbolo de la opresión española que nos acabó hasta con la religión y nuestras creencias con nuestro idioma nativo y nos impuso toda una serie de cosas a través de la iglesia y a través de la fuerza. Esa lucha de los indígenas, esa lucha de los campesinos caucanos que se ve reflejada ahí en esa pelea contra esos símbolos que no podemos seguir respetando porque no nos dicen nada porque si nuestros maestros nos enseñaron la verdadera historia tenían que habernos enseñado que eso no eran símbolos de respeto sino símbolos de oprobio, símbolos de opresión, símbolos de genocidio. Entonces cuando hagamos referencia a los vándalos tenemos que hablar de los vándalos de hidroituango, tenemos que hablar de los vándalos que han saqueado este país, que han saqueado el erario público, sí, estos son los verdaderos vándalos. Lo otro es la respuesta de un pueblo oprimido, cansado, sí, y a través de la utilización de una pandemia que es letal, sí, a buscar que se inmovilice, que se quede quieto y que se aguante una reforma tributaria totalmente lesiva para la clase media por políticos, pero ojo, esos políticos del Partido Liberal, de los verdes incluso, de muchas, el poder mafioso tradicional y el poder mafioso emergente en este país. El poder mafioso emergente ayer salió a decir que la policía tenía derecho a defenderse, eso es incitarlos a que sigan masacrando a la gente y ante las armas oficiales hay que crear las armas populares, no hay, no dejan otro camino, me podrán tildar de guerrerista, pero, pero esa es la situación, uno no puede ponerle el pecho desarmado, sí, en una protesta pacífica cuando viene la represión policial, tenemos que defendernos, sí, y no podemos escandalizarnos por eso, no, no, esos momentos muestran que el pueblo está cansado y si ellos son ciegos a eso, los dirigentes promueven la lucha, los dirigentes sociales, los dirigentes sindicales, los dirigentes comunales, tienen que estar a la altura de sus bases, no pueden ser rebasados por sus bases. Perfecto, Gerardo, ahí vamos redondeando para esa primera partecita porque ya hay una segunda parte y se ha mencionado algo bien interesante. Dejo ahí entonces. Gracias, Gerardo, me pareció muy importante lo que usted ha mencionado y es que efectivamente en esos hechos que se han dado como el derrumbamiento de esta estatua de Belalcázar o de pronto el ataque a algunos almacenes de cadena grandes al sector financiero en su evidencia que el pueblo está identificando de dónde proceden sus males, a dónde es que está la causa de la enfermedad. Pero bueno, vamos a darle la palabra al doctor Sergio Manzano, por supuesto. Bienvenido. María Cristina, muy buenos días para ti, muy buenos días para todos y para todas, para todas estas presidentas y presidentes de los sindicatos. Estamos rodeados de presidenciables en este preciso momento. Mandar un saludo fraterno, unitario y combativo a todo el magisterio, a toda la comunidad educativa, no sólo por hoy, celebrar y conmemorar el primero de mayo, día internacional de las trabajadoras y los trabajadores, más que el día del trabajo, más que un día festivo. Y por supuesto, estar de acuerdo con lo que está diciendo el compañero Basanti. Yo no puedo creer que la violencia que se está generando a nivel nacional y sobre todo en la ciudad de Cali, sobre todo en la ciudad capital de Bogotá, tenga como referente actos vandálicos. Es cierto que han habido unos despropósitos de unas 10 personas que han utilizado la justa protesta de los colombianos y las colombianas en el marco de este paro nacional que ya se convierte en un paro nacional indefinido para saquear y vandalizar. Pero no por ello se puede generalizar que es el Estado a través de las fuerzas represivas en desigualdad de armas, como se ha demostrado con el uso de tanquetas, con el uso de municiones como lo son los gases lacrimógenos y de municiones letales como sucedió con el fallecimiento del joven de 17 años que entonces la ciudadanía tiene que arrodillarse y no responder. Lo que estamos acá es precisamente verificando que el partido centro democrático partido del presidente Iván Duque del expresidente ex senador y expresidario Álvaro Uribe Vélez con su trino está incendiando la mecha para que Colombia entera se vuelque nuevamente a las calles. Y ojo con esto porque fue el mismo expresidente de la república el que incendia a través de Twitter utilizando acrónimos para decirle a la ciudadanía que debería autorizarse el uso de fuerzas letales y de armas letales en contra de la ciudadanía. No podemos permitir esto. Es por esto que insisto que esto es un problema político compañeras y compañeros y nada de esto estaría sucediendo si nosotros como bien lo dice el libro Las venas abiertas de América Latina Eduardo Galeano si nosotros tuviésemos memoria porque pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ojo con las próximas elecciones porque no podemos permitir que estos pícaros estos cínicos que están en el gobierno nacional que están en el senado de la república en la cámara de representantes en las gobernaciones en las alcaldías en los consejos municipales en las asambleas departamentales sigan robándose los recursos. Eso sí es vandalismo. Y yo creo que dejo ahí para encender más el discurso y más bien luego hablamos de él. No, excelente. De eso se trata de que hagamos este análisis porque pues a veces los medios de comunicación a veces no los medios de comunicación que llegan a la mayoría de las personas bombardean con una información y satanizan la justa protesta del pueblo colombiano. Pero bueno vamos a darle la palabra rápidamente al doctor Donaldo Roldán también y al compañero André Martín Torres. Bueno, muy buenos días Cristina. Muchas gracias por la invitación. Buenos días también a los compañeros docentes presidentes de las subdirectivas y pues darles una felicitación porque de una otra manera como compañero estaba mencionando los docentes las bases han movido y han fortalecido una lucha como la que se está presentando desde el 28 de abril. Recordar que pues sí, como ya hicieron una buena historia es como triste o paradójico ver que hace 150 años estamos se estaba celebrando algo digamos similar y es era el fallecimiento el ahorcamiento de cinco trabajadores en Chicago y que pues hoy las condiciones laborales que por en ese entonces era reclamaban ocho horas de trabajo porque la jornada era excesiva y que hoy de 150 años después prácticamente sigamos en la misma historia de que por reclamar por hacer un justo reclamo también incurrimos en muertes y masacres porque no se no se permite esa protesta social obviamente también oponerme a la reforma tributaria manifestar que mi inconformidad a la reforma tributaria a la reforma a la salud es una reforma que la tributaria le está cargando todo el peso como el 75% de esa plata de esos 23 millones que pretendía Duque los quieren sacar de la clase media de la clase de los estratos 1, 2 y 3 por decir de alguna manera y ver esa contradicción ese abismo tan tan exagerado que el sector financiero que se ganó aproximadamente unos 30 mil millones de dólares el año pasado no está aportando sino como el 1.5 1.9% de esas ganancias y tampoco ver esa correspondencia que debería haber entre el gobierno nacional sus dirigentes de pronto achicar el estado a aportar de ser contribuir en algo en esa reforma a reducir sus salarios pero la carga prácticamente toda esta es en manos de la clase media y pues obviamente yo creo que eso fue lo que el pueblo colombiano de alguna manera está entendiendo de que tenemos que unirnos por decirlo así para podernos defender de esas avalanchas y que ojalá nuestro papel también sea cómo multiplicar y cómo hacer visible eso para que eso se traduzca en acciones concretas en unas elecciones donde finalmente esos dirigentes políticos cambien y lleguen otros dirigentes que al menos tengan una cercanía al pueblo porque es completamente demostrable y ya está completamente comprobado esa distancia ese distanciamiento que tiene el gobierno nacional con el pueblo entonces ahorita se quiere supuestamente se quieren hacer consensos pero de ninguna manera por ejemplo se está llamando ni a las centrales obreras ni a los ni a los gremios digamos en los que está organizada la sociedad solamente esos son acuerdos que se quieren hacer o consensos que se quieren hacer entre la clase política a punta mermelada entonces pues sería conveniente que todas esas acciones ojalá se lograran traducir en los resultados en las próximas elecciones entonces yo dejo ahí y después pido mi minuto para seguir interviniendo muchas gracias Cristina muchísimas gracias doctor Donaldo compañero Andri Martín Torres libres con libros frente a esta fecha tan importante y esta movilización social que ha cogido bastante fuerza a raíz de las circunstancias compañero Andri 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 puedes encender el micrófono por favor listo bueno Andri tiene problemas aquí con el audio me acaba de escribir en el chat entonces mientras él arregla su problema con el audio vamos entonces a compartir algunas pautas que tenemos acá y ya vamos con la segunda parte R.I.M. 1161 y encuéntrenos en la carrera séptima número 1656 vicina 704 bueno vamos a cantar bien con otro otra pautica queridos queridos docentes del decreto 2277 pensionarte con 55 años de edad 20 años de servicio 75% de su último salario y lo más importante la compatibilidad entre el salario y la prisión es decir puedes seguir trabajando y simultáneamente recibirse contáctanos la consulta es totalmente legal bueno seguimos acá con nuestras pautas bueno entonces vamos a continuar con esta segunda parte después de este pequeño intermedio vamos a saludar bueno me quedaría como complicado mencionar a todos los que están siguiéndonos a través del chat de la página de Facebook empecemos por los por los últimos a ver Elizabeth Mora de Tocaima está Patricia Hoyos está Margarita Jiménez bueno hay una serie de compañeros Álvaro Jaimes hay bastante interacción sería bueno que todos los que estamos acá pudiéramos estar mirando el chat también por si deseamos hacer algún comentario frente a las opiniones que han manifestado los compañeros por supuesto el reconocimiento a toda la movilización que se ha generado en los municipios no solamente en las capitales sino en todos los municipios y hay una cosa que nosotros siempre decimos los maestros marchando también estamos educando pero no solamente educando sino también dignificando la vida que es aquí la parte de la dignidad de la vida es atropellada todos los días en nuestro país los derechos fundamentales no importa si es a través de la tutela no importa que estén en la constitución aquí lo que interesa siempre es favorecer el interés del gran capital del sector financiero contarles que desde la asociación de educadores de cundinamarca teníamos programado una asamblea para los días 29 y 30 de abril la cual se postergó porque preferimos darle por supuesto relevancia y participación en esto de paro convocado por las centrales obreras a las que se ha sumado los sindicatos la sociedad civil los campesinos nuestros hermanos indígenas los estudiantes el pueblo colombiano en general para rechazar de manera rotunda todo lo que tiene que ver con este gobierno el pésimo manejo de la pandemia la parte económica esas propuestas nefastas en contra del pueblo colombiano vamos a profundizar tenemos la reforma tributaria o la contrarreforma tributaria el eufemismo que ha propuesto este gobierno para engañar y pretender supuestamente subsanar un hueco fiscal que no no lo abrió el pueblo ni con ayudas al pueblo sino que aquí hay elementos como por ejemplo la plata que se pierde en corrupción que ya aquí se ha mencionado por parte de algunos de nuestros invitados vamos a iniciar con Rocío López nuestra compañera presidenta de la subdirectiva del municipio certificado de Zipaquirá Rocío hablemos un poco sobre esa reforma tributaria ese proyecto de ley 010 que son bastante nefastos y bueno sobre la importancia por supuesto de continuar en la movilización y en la lucha ¿cuánto tiempo? la verdad voy a ser muy corta Cristinita dos minutitos máximos y muy concreta pues realmente la reforma tributaria grabando a la clase media a la clase trabajadora a la clase baja lo que hace es aumentar ostensiblemente la brecha social y la brecha económica y cultural también entre todos los estratos sociales especialmente el estrato bajo contra el estrato alto realmente si nosotros observamos vemos la precariación laboral de todos los trabajadores de Colombia no solamente la reforma tributaria sino la reforma laboral la reforma pensional y la reforma al sistema al sistema de salud colombiano es un paquete grandísimo de reformas que Iván Duque y pues enmascarado detrás de la pachada pues de de un tipo mentiroso de un tipo cobarde de un tipo que realmente tiene todas las cualidades sociópatas que uno puede encontrar desde el punto de vista científico un tipo que odia la clase trabajadora un tipo que desprecia completamente la vida y esto nosotros ya lo sabíamos desde que ese personaje fue elegido como presidente de este país nosotros las organizaciones sociales ya sabíamos que iba a haber baños de sangre en este país cuando se eligió este señor se lo advertimos también a la comunidad que tanto lo defendía en su momento con su frasecita ridícula de más salarios menos impuestos ahí tenemos compañeros el costo que pagamos por no unirnos ahí tenemos compañeros todo el precio y la sangre que ha tenido que vivir este país no solamente en esta etapa sino a lo largo de toda la campaña uribista y todo el gobierno del centro democrático yo recomiendo obviamente los temas de la reforma tributaria los conocemos porque hemos leído todo lo que este paquete quiere meter o sea arriba al 19% a todo lo que es el agua servicios funerarios o sea esa esa información que nos ha llegado los peajes intermunicipales y no solamente sino dentro de los dentro de los municipios dentro de las ciudades peajes o sea esto era una bomba de tiempo social que iba a estallar y definitivamente estalló y esta lucha esta lucha que está llevando al pueblo colombiano ni siquiera ha mostrado los verdaderos líderes porque es un sentimiento que nace de la indignación es un sentimiento que nace desde la falta de respeto a la dignidad humana hoy estamos celebrando el día del trabajo pero el espíritu que nosotros no tenemos trabajo esto es esclavitud nosotros somos esclavos de un sistema cuál cuál trabajo digno tenemos si a duras penas todos los muertos que tuvo que poner el magisterio colombiano para que tengamos la medioestabilidad que tenemos en este momento y que van a vulnerar con el proyecto de ley también 010 que es la reforma a la salud entonces es una reforma a la salud de la cual no hemos hablado pero que necesitamos tener el espacio para dialogar y saber qué es esa reforma a la salud la reforma a la salud uno de los defensores es Germán Vargas Lleras presidente de cambio radical entonces vemos que no es un derecho fundamental la salud que el estado bajo otras figuras quiere recolectar todo el dinero de las de las de los copagos y todo el dinero de los aportes de la salud quieren quitar el régimen especial de salud lo van a tumbar van a nombrar a dedo los gerentes de los hospitales y ya no va a existir la red hospitalaria como tal como la conocemos ahora entonces es un es un modelo que le da por ejemplo garantías de liquidez a las empresas de la salud que digan que están en quiebra y les van a pagar con la plata pública y van a sacar adelante esas empresas y díganme con qué garantías nosotros vamos a contar para que ese gobierno maneje de una manera transparente ahora estábamos hablando de las noticias RCN saca un titular diciendo que la gente está celebrando que Duque cambie los textos de la reforma con una fotografía de la gente de Cali a la cual están matando desde anoche díganme quién lo regula ahorita que tenemos acá a los abogados díganme cómo demandamos la desinformación porque tienen que tener una regulación el periodismo y la ética periodística en este país entonces no aquí necesitamos no discursos también de las organizaciones sindicales aquí todos tenemos que aportar acciones concretas para que definitivamente este paro no solamente sea un paro de 24 horas sino que acompañemos a la ciudadanía hasta que realmente se retire esta reforma tributaria y ojo que la gente ya no está pidiendo solo eso la gente está pidiendo que este bendito gobierno por fin salga y renuncie que estamos pidiendo es golpe de estado la gente ya no está ya no está dispuesta a seguirse sacrificando porque hoy sí es la conmemoración del día del trabajo pero es que realmente si tuviéramos trabajo digno pues todavía no todavía celebrábamos conmemorábamos pero es que estamos esclavizados porque los jóvenes están los datos del DANE en los que efectivamente a pesar de que estos datos pues tal vez no muestran toda la realidad pero los datos del DANE prácticamente dejan ver un 20% de desempleo y lo mencionaba hace un rato también Gerardo yo digo ahorita obviamente nosotros los maestros tenemos que dar clase obviamente y lo hemos hecho porque para tener la medioestabilidad que tenemos tenemos que pagar mucho muchas vidas los jóvenes porque están en las calles hoy porque qué esperanza tiene un joven en este país qué esperanza tenemos en este país si todo lo que nosotros me hubiéramos podido estudiar ha sido por deudas y nos ha tocado luchar con las uñas para estar en este momento con una medioestabilidad pues los muchachos ya no le temen a nada porque es que los muchachos tienen que salir de este país para cumplir sus sueños y hasta cuándo vamos a permitir esto este estallido social hay que aprovecharlo y hay que aprovecharlo para poder encaminar la votación hacia una ideología política y de una ideología política que de verdad cubre a las mayorías muchas gracias este movimiento popular se tiene que reflejar en las actuaciones electorales del 2022 le damos la palabra a nuestro compañero Luis Lamos presidente del municipio de Apulo escuchando al compañero el docente universitario el planteó algunos elementos de un actor fundamental que es el estado y yo lo quiero abordar esta reflexión desde el punto de vista analítico hay un autor chileno Jaime Osorio que plantea la diferencia entre el tiempo social y el tiempo cronológico cuando hablamos del tiempo social hay tiempos de larga duración trayendo a Braudel y hay tiempos coyunturales donde emergen todas las contradicciones de la sociedad en este caso la sociedad colombiana el actor central de digamos de este teatro de fuerzas que están ahora interactuando es el estado y cuando hablo de estado lo planteo en los siguientes términos tratando de digamos de perfilarlo hacia el tema de la reforma tributaria es bien sabido que la andanada neoliberal volvió raquítica la economía colombiana la desindustrialización y la agonía del campo en ese orden de ideas la economía colombiana estuvo sustentada por décadas en los recursos minero energéticos la explotación del petróleo etcétera pero sabemos cómo están cayendo los pesos de petróleo ya la drumon se está yendo de la guajira del cesar están abandonando la explotación de esos recursos entonces la acumulación de capital y el soporte de la reproducción de ese capital el estado está fungiendo como un actor de extracción de la riqueza social hacia las grandes corporaciones dado que ya no hay una riqueza mineral para para expoliar ¿sí? entonces todos estos elementos de la reforma todos estos elementos de fiscalización de tributación están convirtiendo a la sociedad colombiana ya una sociedad colombiana pauperizada ¿sí? en la fuente de sostenimiento de la banca porque ahorita están buscando cómo proteger el grado de inversión llaman están buscando cómo proteger las deudas que el estado adquirió con la gran banca internacional y nacional entonces acá hay una lógica compañeros acá hay una lógica en la cual el último recurso es escurrir hasta donde de más el pueblo colombiano y ya es una situación ya insostenible socialmente ¿no? entonces ahí hay un punto de inflexión para cerrar y es el y es un llamamiento también a los compañeros que muchos indecisos que no ven la complejidad y no ven la profundidad de esta situación porque se está desboronando estamos presenciando el desboronamiento del estado de derecho y en ese orden de ideas no le ha quedado más que a la clase dirigente a la oligarquía de sacar los camuflados a las calles en un proceso de fascitización de la sociedad colombiana no les bastó con controlar la contraloría la fiscalía la procuraduría ¿no? nada ahora solo van es por todo y se monta todo un dispositivo mediático netamente fascista hay unos elementos claramente fascistas y hay compañeros que están ingenuamente pensando en que se va a respetar el estado de derecho y no están asesinando a carta abierta y ya lo vimos en Cali lo podemos ver en otras partes del país así es compañero leemos excelente análisis le damos la palabra a nuestra compañera representante de la CUT Bogotá Cundinamarca Bueno María Cristina efectivamente para la CUT y de la subdirectiva Bogotá Cundinamarca es muy importante la movilización que se está haciendo desde la convocatoria del Comando Nacional de Paro el día 28 29 y 30 que se ha venido y se han seguido sumando como hoy primero de mayo vemos profundamente que la mal llamada ley de solidaridad sostenible que el gobierno con esa idea ha querido vender las bondades de una reforma tributaria que va en contra del pueblo colombiano es realmente importante que nos movilicemos y comprendamos que esta reforma lo que busca es recaudar 23 billones de pesos es decir 6.300 millones de dólares para sostener el endeudamiento que el mismo ocasionó producto de en aras de esos de un acceso de de controlar la pandemia de dar ayudas en la pandemia que realmente eso no es verdad ese recaudo está soportado a la espalda del 73% de las personas naturales esto quiere decir que en su propuesta comienza a haber una un impuesto sobre los salarios de millón doscientos y una extensión del IVA del 19% a todos los productos pero no obstante a eso viene la propuesta de la ley la propuesta del ley 010 que va en contravía de un sistema de salud pública lo que hace que fortalece a las EPS y por supuesto al sector financiero que en últimas ha venido siendo el que ha sido fortalecido por el gobierno de Duque recordemos que según las estadísticas del mismo Dani se habló hace poco la semana pasada que el 42% de los colombianos solo consumen dos comidas al día que se ha reducido el ahorro y que solamente en la época de pandemia 19% de la población colombiana se ha podido sostener con los ahorros porque el resto no tienen salario o la precarización laboral en el que estamos sumidos no da para eso no obstante el pueblo colombiano si se ha movilizado ante la crisis que hay pero para nosotros como Cusbocotá Cundinamarca rechazamos el excesivo y desproporcionar abuso de la fuerza pública en todo el país esto que ha generado en estos tres días o sea con fecha del 30 de abril ha generado ocho muertos 105 heridos de los cuales han seis han tenido lesiones oculares y cuatro fueron perforados por arma de fuego además de eso hay 26 defensores de derechos humanos han sido agredidos físicamente y ocho allanamientos en todo el país se calcula o sea realmente registrados pero se calcula que sobre los 18 allanamientos hay en todo el país afectando la judicialización de un centenar de personas en todo el país producto del inconformismo que hay pero esto se ha hecho y esta desproporcionalidad de la fuerza pública se ha hecho sobre el discurso de que son vándalos y resulta que los que hemos marchado sabemos que no son vándalos hemos marchado de manera pacífica los trabajadores la ciudadanía en contra de esa serie de medidas que el gobierno nacional ha generado y que demuestra como decían los compañeros como la política pública ha querido fomentar la necropolítica donde la vida pierde el sentido donde los derechos fundamentales nos quieren arrebatar y no obstante eso nos quieren negar el derecho a la protesta es así como nos niegan la sentencia de la corte suprema de justicia que hace hace alusión a esto pero también en el caso de Bogotá no se tiene en cuenta el decreto 563 del 2015 o sea que nos están vulnerando el derecho a la movilización nos están vulnerando los derechos mínimos para la protesta por una situación que el gobierno ha venido manejando y que cada vez se hace que la ciudadanía ejerza ese derecho porque las medidas que toma como parte de la política pública están afectando a todos por igual es importante decir que en la regional Cundinamarca Soacha ha sido de los municipios más afectados en el abuso policial entonces no solamente es Bogotá sino que en Cundinamarca también estamos viendo esa problemática y ya hacemos un llamado para que hagamos las denuncias respectivas y que hagamos llegar con soportes o de alguna manera a nuestra central para hacer las denuncias que nos corresponden solo con la movilización y la organización es que nosotros podemos seguir avanzando para tumbar este gobierno tan reaccionario y como decían perdón un minutico más decían los compañeros esto que sea un una alerta para saber a quién vamos por quién vamos a votar en las próximas elecciones o sea que no tengamos el olvido sino que tengamos la memoria en el momento de votar muchas gracias Cristina muchísimas gracias compañera de manera muy concreta doctor donaldo Roldán bueno Cristinita muchas gracias nuevamente quisiera resaltar los siguientes aspectos de la reforma tributaria bueno ya los compañeros lo han dicho básicamente es una remetida del capitalismo que quiere arrasar con la riqueza y los valores de todo un pueblo si Colombia no ha dejado de ser centralista todo lo que sea un poco diferente que sea de las regiones hay que estirparlo y de una otra manera eso es lo que están haciendo con esa remetida a la reforma tributaria la reforma a la salud que es controlar todo desde el centro nada la periferia nada las entidades territoriales es un regreso prácticamente a la constitución de 1886 que era centralista la constitución de 91 que buscó ser un poco descentralizar un poco las cosas no la están anulando con esas medidas pero no solamente es el gobierno de Duque Duque y Carrasquilla el que de una u otra manera nos están atropellando porque es inaudito que a pesar de todas las manifestaciones y todas las oposiciones que se ha presentado en los medios de comunicación la opinión pública y demás 15 congresistas de ellos ya aprobaron la reforma parte de la reforma tributaria en la comisión tercera del Senado de la República entonces no es una cuestión solamente que eventualmente sea como una como algo que viene sino que el gobierno a pesar de lo que dice que va a sustituir el proyecto que no lo retire y demás sigue tramitándolo y ya ha tenido la aprobación no solamente del digamos de la parte del centro democrático sino que ya del mismo Senado de la República a través de la comisión tercera pretenden inicialmente grabarnos con unas tarifas bajas que aparentemente digamos no sería como tan costoso entonces digamos que las personas que tienen 2 millones de pesos eventualmente a pesar de que dicen que esto lo van a retirar no lo hemos visto pero seguimos entonces en ese tema les iban a colocar una tarifa baja pero obviamente después se la van a incrementar será algo así como el 4 por mil que nos dijeron que Andrés Pastrana dijo que solamente era por unos años pero finalmente nos quedó para toda la vida entonces estos son la forma por decirlo así de irnos vacunando despacio sin que nos demos cuenta y cuando nos demos cuenta ya no hay vuelta atrás por eso doctor Donaldo una de las cuestiones que se vienen planteando es que porque el gobierno habla de que bueno antes vamos a revisarla y vamos a suavizarla no, no es suavizarla es retirar esa nefasta propuesta sí no queremos paños de agua tibia porque finalmente esos paños de agua tibia se vuelven en permanentes y obviamente después de desmontarlos va a ser muchísimo más difícil hemos luchado mucho para que se suspenda el 4 por mil y se han dado todas las justificaciones y siempre el gobierno encuentra una disculpa para no hacerlo ya lo decía un compañero la reforma de una u otra manera lo que está preocupada es por crear unas condiciones que favorezcan la inversión extranjera porque las calificadoras de riesgo se están dando cuenta eventualmente de que se está quedando el gobierno sin caja y le están reduciendo la calificación entonces no es para continuar con las ayudas que por efecto de la pandemia porque el gobierno de Colombia el duque y sus ministros han sido de los que peor han manejado la pandemia después de Donald Trump después de Bolsonaro que no tuvo una renta básica que no tuvo un aislamiento que no tuvo una cuarentena estricta con una renta básica en la casa de las personas para que no tuvieran que salir y eso ha generado un mal manejo y que de una u otra manera pretenden ahora trasladarnos por decirlo así a las personas naturales en el sentido de que salgan y defiéndanse como puedan porque no les vamos a colaborar entonces es lo mismo que está pasando con la alternancia no nos interesa lo de los niños no nos interesa la salud de la salud pública nos interesa es que la escuela abra porque va a mover la economía porque se va a reactivar el transporte y muchos sectores económicos y además los padres tienen donde guardar a sus hijos porque no es exactamente que se estén preocupando por la salud por ejemplo cuando se habla de alternancia simplemente es pensándolo en un aspecto económico así como tiene la misma línea el mismo sesgo la reforma tributaria entonces se buscan esas unas condiciones para mejorar una inversión pero no en ningún momento se estaba pensando es en controlar la corrupción o reducir salarios o salarios exorbitantes o eliminar prebendas o eliminar burocracias por ejemplo es contradictorio que mientras el gobierno dice que la clase media se ajuste el pantalón y que reduzca sus gastos y que contribuya con más impuestos el gobierno está nombrando más burocracias y demás entonces creo por ejemplo amplio la planta personal y el presupuesto en la fiscalía en la contraloría en la procuraduría en la defensoría del pueblo todas esas entidades en manos del uribismo y de una u otra manera lo que buscan o lo que pretenden con esto es asegurar las próximas elecciones atornillarse en el poder y ya como también lo decía una compañera el dinero pretende sacarlo de los estratos más bajos que es donde menos recursos hay con esto de que el IVA que le iban a por decir que supuestamente lo van a retirar que aún no lo han hecho no se ha visto es prácticamente nos subía el costo de vida absolutamente a todos los colombianos en un 20% las personas como Carrasquilla y como muchas otras personas no se dan cuenta porque ni siquiera saben eventualmente cuánto vale la caja de huevos o cuánto vale la leche o cuánto vale una libre arroz porque simplemente pagan con la tarjeta y las cuentas en el banco pues obviamente no van a reflejar cuánto es entonces ellos no se van a dar cuenta de eso pero si las personas que tienen que distribuir su salario mínimo o sus ingresos de 2 millones de pesos tienen que distribuirlos para todo el mes cubriendo todos los gastos entonces ahí si se va a sentir ese 20% que va a ser obviamente va a tener una escala mucho más grande entonces eso por decirlo así como yo sé que mis otros compañeros aquí en la mesa van a hablar más sobre la reforma tributaria yo quería como dejar ese tema por ahí y pasar un poquito a lo de la salud la reforma que se está pasando en el Congreso de la República es una reforma que ya lleva un buen tiempo en discusión diferentes gremios del sector de salud se han opuesto a ella muchos prácticamente la totalidad se han opuesto a ella esa no es una reforma que sale hoy sino que la venían trabajando ya desde el año pasado y no es como Duque que para que de pronto las personas le crean que se sorprendió porque no sabía lo de los servicios funerarios él sí sabía porque esas son reformas que las vienen trabajando con antelación no fue que apareció el proyecto ahorita en el mes de abril o en el mes de mayo del 2021 entonces ya venían por decirlo así trabajándole a esos proyectos y al proyecto de salud este proyecto de salud que uno pensaría que va a beneficiar al paciente va a beneficiar a la salud del pueblo colombiano o va a beneficiar a los trabajadores de la salud para nada los beneficia va a beneficiar es a los intermediarios de la salud que son los mercaderes que de una u otra manera cogieron el derecho a la salud como un negocio y de una u otra manera al fortalecer el negocio obviamente que ha aplastado que ha ignorado el derecho fundamental a la salud entonces lo que se busca con este proyecto es que empecemos a tener seguros médicos entonces como la medicina prepagada ha cogido supuestamente fuerza en Colombia como hay unos planes adicionales al plano obligatorio de salud al post entonces se han dado cuenta de que sí es posible colocar unos planes diferentes y que entonces lo que quieren es un estilo gringo en el cual nosotros tengamos una póliza o un seguro y si no nos cubre esa póliza pues nos tocará sacar de nuestro bolsillo para cubrir entonces tenemos que comprar buenos seguros buenas pólizas para poder tener una buena salud porque lo contrario el POS que ahora no se va a llamar POS sino que se va a llamar PLUS PLAN único de salud lo van a nivelar por lo bajo y en esa medida pues obviamente menos servicios médicos vamos a tener lo otro es la perla que yo creo que en esto como que no hemos sido conscientes es el artículo 18 de ese proyecto de ley y pues en ese proyecto lo que se busca es unificar todo el sistema de salud entonces crean un régimen único de salud y aquí está la perla preocupante para el sector de magisterio preocupante para el sector de copetrol y eventualmente también para las fuerzas militares dice el parágrafo segundo para garantizar el derecho fundamental a la salud y la libre elección la población afiliada a los regímenes de excepción tendrán derecho a trasladarse al régimen único del sistema general de seguridad social y en salud para lo cual será requisito la cotización por parte del empleador en las condiciones establecidas en las normas que regulan el sistema general de seguridad social y en salud entonces aquí ya están creando la división aquí están simplemente diciéndole mire si usted es docente si usted es militar a pesar de que usted tiene un régimen de excepción les garantizamos el derecho el derecho fundamental a la salud y usted puede ir y escoger lo que quiera que van a lograr con esto van a lograr que muchas personas se vayan a desafiliar y que eventualmente corran a las EPS dividir y reinarás dividir y reinarás si unidos exigimos y no nos cumple imagínate cada quien disperso sí entonces va a ser un caos y de una otra manera con esto se va a crear esa división y hay muchos sectores desafortunadamente por ejemplo en los docentes pero también seguramente lo habrá en las fuerzas militares y habrá en el copetrol donde creen que de pronto porque tienen una mejor instalación la atención médica va a ser mejor pero no se van a dar cuenta de que ya hay copagos cuotas moderadoras de que prácticamente entraron en el mercantilismo del negocio de la salud entonces pues es preocupante y más preocupante es que de pronto nosotros solamente nos quedamos riéndonos de los memes y los chistes que van por ahí o de pronto hacerle juego a las noticias a las malas noticias transversadas de los medios de comunicación y por detrás el gobierno tiene toda su estrategia y las está imponiendo entonces ¿en qué sentido le está imponiendo? de que por ejemplo el plan de salud ya está en discusión y la reforma tributaria ya tuvo su aprobación en primer debate entonces así como Cristinta decía no queremos paños de agua tibia queremos hacer una solución y en esa medida pues contribuir en lo que bien podamos cada quien pueda pero no es una lucha que se debe bajar la guardia porque finalmente van a ser van a imponerse con esos proyectos muchas gracias Cristinita eso va a ser en mis comentarios muchísimas gracias muchas gracias a usted doctor Donaldo todos los que han intervenido también muchísimas gracias porque es que estos temas también son elementos que debemos trabajar con nuestros estudiantes con nuestras comunidades educativas con los padres de familia hay que hablar de estos temas es lo que está pasando en el país y la gente todo debe conocer esa otra opinión no la que envían únicamente direccionalmente los que están al servicio del sistema es que el sistema la historia y demás se cuenta siempre desde el punto de vista del dominante del que se impuso la historia de Colombia ha sido la historia del avasallador pero no contamos la historia como es si contáramos la historia como es estaríamos engrandeciendo a nuestros ancestros a nuestros indígenas pero hoy hasta nos da vergüenza de ellos porque nos creemos españoles o mexicanos o gringos o en el mejor de los casos europeos pero no tenemos esa identidad nos falta recobrar esa identidad la prueba de ello es que muchos han salido a cuestionar y criticar el que se haya tumbado la estatua de Belalcázar en lugar de reivindicar que debían estar nuestros ancestros ahí en esos monumentos en nuestro país compañera Maritza de manera muy concreta Cristina Cristina quisiera arrancar con una pregunta del doctor Donaldo pues me uno a la propuesta de la compañera Rocío con respecto a que se debe tratar de manera muy amplia sobre la sobre la reforma a lo de la salud pero algunos compañeros si escuchaba esta mañana la doctora Corcho en el programa de ADEC que en el último documento que fue entregado para aprobar la reforma de la salud no acababan con los regímenes exceptuados y tú acabas de leer un artículo en donde dan la libertad pero entonces ¿cómo queda el régimen exceptuado ahí? por favor nos podrías aclarar un poco porque yo sé que varios están escuchando y es importante a mí me parece que es importante que siempre esté muy claro todo bueno mire es que lo que nosotros hemos visto en ese análisis de esa norma es que básicamente pretenden unificar el régimen de salud y dejar un solo régimen en Colombia y acabar por decirlo así con el régimen subsidiado el régimen contributivo dejarlo uno solo y además pretenden eliminar los regímenes de excepción la norma no lo dice abiertamente si en ningún momento encuentras encuentra uno que lo diga que se elimina el régimen por ejemplo de servicio médico de los docentes ¿cierto? pero ahí en esa norma ahí está la brecha ¿qué pasa? es un proyecto que de una u otra manera ha sido desordenado porque han sacado de una u otra manera cualquier 40 contrapropuestas ¿sí? y ¿qué es lo que uno teme? que el gobierno nacional manipule a los congresistas manipule por decirlo así la información o el trámite legislativo y finalmente en cualquier articulito aparece eso ¿cierto? entonces hoy tú buscas el proyecto de ley número 010 y encuentras ese artículo 18 encuentras ese parágrafo ¿sí? pero exactamente hasta qué punto lo van a retirar no sabemos y yo yo por ejemplo personalmente no lo sé y eventualmente eventualmente lo pueden no es nuevo doctor donaldo esa intención no es nueva ya en otras oportunidades han dicho los maestros deberían tener la libertad lo dijo en su momento otro personaje de este partido de gobierno deberían tener la libertad de afiliarse a donde quieran pues obviamente es una forma de desmontar ¿no? pero ¿cuál es la línea con la que quieren trabajar este proyecto? unificar todo el régimen de salud en Colombia si de una u otra manera eso es lo que se ha venido haciendo desde la ley 100 de 1993 cuando se unificaron todos los regímenes pensionales por decirlo así cuando se unificó todo el sistema de salud y se le entregó en bandeja de plata a un sector a unos digamos mercaderes de la salud mercaderes de la educación mercaderes de los derechos entonces ¿qué es lo que de una u otra manera se pretende con eso? mejorar todo el sistema de salud para podérselo vender a una compañía internacional por decirlo así lo más grave lo más grave con este tema es que con los dineros del estado se enriquecen los privados exacto y a veces hasta los privados extranjeros porque fueran colombianos pero peor aún es decir eso no es justificable obviamente no es justificable pero peor aún se lo entregan a los grupos internacionales entonces lo que uno ve es que el derecho como tal por ejemplo la salud no se está garantizando muchas entidades por ejemplo como el distrito en Bogotá con Gustavo Petro pretendió crear y fortalecer su sistema médico su sistema de atención médica con este sistema que quieren imponer ahora no lo van a poder hacer porque las empresas que van a administrar estos negocios van a estar por encima de las entidades territoriales y estarían fijando las políticas y demás y a quien le interesa que su población esté sana si es un mercader pues a ellos no les va a interesar que la población de Bogotá o la población de Boyacá esté sana no les va a interesar hasta qué punto es buen negocio y el resto no lo van a dejar a un lado entonces ese es como el análisis que hacemos sobre eso Muchísimas gracias doctor Donaldo bueno vamos entonces Marisa desea agregar algo muy cortito ahí Sí claro Cristina muy cortito miren muchas gracias de por sí soy muy concreta está en manos de nosotros compañeros maestros que seamos líderes y que hagamos esta acción pedagógica de estas reformas tan nefastas porque es que nosotros a veces nos quedamos solo en el análisis y el análisis entonces las personas que reciben subsidios sienten que nosotros estamos atacando a quienes les están dando en la mano unos subsidios con los cuales no estamos de acuerdo muchas personas en el sentido de que nos acostumbramos a ser al paternalismo malentendido porque si pensáramos y lo explicáramos a nuestra comunidad por ejemplo el ejercicio que hicimos aquí en la mesa estos días voy solamente a poner un ejemplo una alimentación para cuatro personas y se hizo la tabla las compañeras hicieron las tablas con cuatro huevos con una libra de carne con arroz con leche con tomate para cuatro personas y que diariamente cuánto van a gastar y cuál sería la diferencia con lo que hay actualmente y cuál sería la diferencia con la reforma tributaria si pasa eso le llega más a la comunidad si nosotros les explicáramos lo de la tercerización y cómo esto ha acabado con todos los recursos del estado por tener a las personas intermediarias la comunidad lo va a entender es una invitación porque todo el análisis de mis compañeros que me han precedido es importante pero si nosotros llegamos a la comunidad como dice Cristina en una acción pedagógica en donde puntualmente les estamos explicando que por ejemplo los maestros desde 1977 con la marcha del hambre hasta el día de hoy todo lo que hemos ganado en derechos ha sido en las calles pero ¿por qué? porque nos ha tocado así porque el estado desafortunadamente se acostumbra a eso entonces en nuestras manos está esa acción pedagógica también para que hagamos hoy en día tenemos una bendición y son las redes sociales y cierro diciendo que hasta acción pedagógica con nuestros compañeros porque hay compañeros cuando aquí en la mesa hacemos los paros que se aterran de que aquí había preescolar de tres grados y de que cuál es la diferencia entre el régimen de la ley 100 y nuestro régimen teniendo el fondo y hay muchos compañeros que desconocen esa situación ¿por qué? porque son muy nuevos son muy jóvenes y no se han dado cuenta de todas las luchas que hemos tenido que vivir muchas gracias y hay otra falla ahí y es que las facultades de educación y las escuelas normales se nos olvida que la función también es formar políticamente a esos nuevos maestros que van a llegar a las instituciones educativas a veces pareciera que fuera más importante hablar de estándares y competencias que hablar de la historia y de la realidad de las luchas del ministerio pero bueno seguimos con Gerardo a ver bueno yo les voy prometiendo aquí que el próximo programa vamos a llegar exclusivamente a lo de salud a lo del proyecto de la ICER-EAS bueno yo quiero agregar una cosita la estrategia uribista busca hacer concesiones a los más ricos del país y a los más y a los extranjeros ¿no es cierto? y poner a la clase media a pagar las pírricas ayudas que le van a dar ¿sí? o que piensan o que le han estado dando a a los más pobres pero eso tiene un trasfondo peligrosísimo porque lo están haciendo o lo piensan hacer para reencauchar el uribismo en las próximas elecciones por eso el grito de Gaviria y por eso la oposición de Vargas Lleras ellos no es que estén a favor de del pueblo en contra de la reforma no es que ellos saben que esos recursos que están que van a cooptar por ahí van a ser utilizados para financiar la campaña del que diga Uribe ¿sí? y el escenario que se puede ver el año entrante en elecciones puede ser una una segunda vuelta entre el que diga Uribe y el que diga Santos y a eso los maestros el pueblo no le puede salir la la izquierda ¿sí? o mejor la oposición no hablemos de izquierda sino de oposición tiene que unificarse en un proyecto único que realmente garantice que a pesar de las artimañas de la registraduría se logre tener un candidato que reúna las características que necesita este país para salir de la pandemia que estará el año entrante igual y para salir de la crisis económica en que está ¿sí? esa es la recomendación que yo haría ¿sí? ojo ¿sí? los maestros ojo los sindicalistas ojo el pueblo ¿sí? porque el trasfondo de lo que de la estrategia uribista es ese ¿sí? y por eso es que se opuso radicalmente Gaviria es que Gaviria se alió con Uribe en contra de Petro la vez pasada ¿sí? y Vargas Lleras hizo igual ¿sí? pero ellos obedecen a dos poderes mafiosos diferentes por un lado los emergentes que son los que están en el poder poder mafioso emergente herederos del cartel de Medellín ¿sí? y por otro lado la burguesía tradicional ¿sí? que es un poder mafioso que estuvo aliada o está aliada con los herederos de Carranza es decir es que las mafias en un narcoestado como este las mafias se han apoderado del poder del poder económico del poder político ¿sí? y eso es lo que impide en un momento dado que el pueblo tenga unos candidatos únicos ¿sí? y que logre escalonar hacia hacia la gobernabilidad por lo menos eso era lo último que quería aportar no Gerardo espectacular porque es que precisamente eso implica que todos y todas estemos hablando de política que estemos reivindicando la historia que nadie se le ocurra como a veces escucha uno ay no ya eso se dañó porque empezaron a hablar de política pero igual a esos mismos que decimos pero porque hablan de política dicen pero estos políticos nos tienen jodidos entonces por favor el tema político es un tema coyuntural es un tema importantísimo y ojalá estos muertos como los de otra hora en Chicago sirvan para echar para atrás la reforma completica la reforma tributaria completica no maquillada así es aquí no no cabe no hay espacio para el maquillaje de esta reforma compañero Jimmy y ya vamos a darle la palabra al doctor Manzano y vamos cerrando porque bueno queda Gerardo queda perdón queda obviamente la recomendación de Henry Jimmy ¿estás todavía en línea? sí claro bueno comentario concretico Jimmy ya las compañeras compañeros han dado muchos elementos para tener en cuenta tanto en la coyuntura como en el horizonte cierto de las elecciones del año 2022 entonces un primer round está en esta puja popular a través de la movilización como lo decía Gerardo y como lo decían otros compañeros pero hay que también ver el horizonte de largo plazo hacia el año entrante hacia el 2022 definitivamente tenemos que sancionar en las urnas a todo congresista de la república que le dé voto afirmativo a la reforma tributaria y en segundo lugar pues promover las listas alternativas para el congreso de la república y por supuesto las presidenciales no se deben quedar atrás insistir como lo dijo la compañera de la mesa hay que promover mucha pedagogía con con los sectores populares con las comunidades con ejemplos claros yo he visto videos en diferentes partes del país y definitivamente yo concluyo que que a veces se desaprovechan los momentos para realizar pedagogía con la gente uno hace las arrengas y no se puede limitar digamos al discurso político de la movilización sino que también tiene que ir al grano con la imagen que no se le salga de la cabeza a la gente de por qué hay que apoyar la retirada de la reforma tributaria en el congreso de la república y no aceptar las maquilladas que quiera hacer el gobierno nacional porque definitivamente si el barco así sea por un lado por ahí se empieza a hundir entonces quieren eliminar el IVA quieren eliminar la cuestión de los servicios públicos para apasivar un poco la temperatura popular contra la reforma tributaria pero definitivamente van detrás de vender los activos de la nación van detrás por ejemplo el congelamiento de los salarios y seguramente tomarán otras medidas para supuestamente garantizar el equilibrio fiscal de tal manera que definitivamente la central de las obreras y toda organización sindical y popular debe seguir promoviendo es el retiro exigir el retiro del proyecto de reforma tributaria muchas gracias compañera Cristina y compañeros de sexo muchísimas gracias a usted compañero Jimmy y bueno tiene la palabra Yesip Ramos presidente de Funza la subdirectiva sindical de Funza Yesip no sé si está ahora conectado andaba en la marcha bueno si no está Yesip entonces le damos la palabra al abogado Sergio Manzano por supuesto de organización Manzano y Manzano escuchando atentamente María Cristina yo creo que hay muchas cosas que se podrían concluir pero una de ellas es que este gobierno no está interesado en retirar la reforma tributaria yo celebro inclusive el doctor Donaldo a quien le expreso mis saludos es supremamente suave al momento de hablar de los mercaderes de la salud cuando estamos hablando es de mercachifles de la salud y la privatización del modelo de salud impuesto por el expresidente ex senador Álvaro Uribe Vélez en la defensa férrea que hizo de la ley 100 del 93 y frente a la reforma tributaria es absolutamente claro que lo que hicieron ahora fue maquillarla ya el gobierno nacional el presidente tuvo que recular y recular esos términos que utilizaban nuestros abuelitos cuando disparaban los changones las escopetas que se les iba para atrás y les golpeaba la cara eso es recular entonces ya reculó y ya no va a agravar con iba la canasta familiar ya no va a poner a declarar renta a los asalariados y a las personas que ganen hasta más de 1.4 millones de pesos pero todavía subsiste la columna vertebral que cuál es dentro de los próximos 5 años el crecimiento del estado va a estar dado según el índice de inflación y obviamente el congelamiento de los salarios durante 5 años para los empleados públicos con los poderes omnímonos que se le está dando al ejecutivo para suprimir las entidades estatales excepto procuraduría contraloría y fiscalía pues por tener a sus queridos amiguitos de su cuerda y que ya no hacen ningún contrapeso al gobierno nacional miren como esto muy en contravía de lo que está sucediendo en Estados Unidos una del capitalismo salvaje donde salió el presidente Joe Biden hablar al congreso de la república a decir que su estrategia no se trata en estos momentos de pagar o que las clases menos favorecidas paguen más impuestos dice ya pagan lo justo es que las personas más ricas paguen lo justo y es empezar a decirle y ustedes que tienen dinero en los paraísos fiscales pues vamos a empezar a que tengan que declarar esos dineros acá ¿cuántas veces ha salido este gobierno a decirle al señor Luis Carlos a Miento Angulo o a los grandes dueños de los bancos que les va a perseguir sus grandes patrimonios que están en el exterior no solamente es para los que están acá cuando ha salido el gobierno nacional a decirle a Bianca que tiene que pagar los impuestos justos y la contratación justa para sus trabajadores y sus pilotos a pesar que tiene la operación radicada en Colombia pero paga los impuestos por fuera del país así que yo creo que esto es un mensaje muy bien claro es que el paro nacional no se detiene hasta que la reforma tributaria haya sido vencida por el pueblo colombiano número uno número dos yo creo que esto es un llamado muy contundente al gobierno nacional y a los gobiernos locales es que no podemos seguir permitiendo los brotes de violencia orquestados por los cuerpos de seguridad del estado el ESMAD y el ejército nacional miren lo que sucedió en el Valle del Cauca donde el ejército nacional se unió a las arengas de los marchantes de los protestantes porque el ejército nacional también son colombianos ellos también tienen hijos y sienten lo que se viene como dicen coloquialmente pierna arriba y número tres yo creo que frente a esto es o nos unimos o nos jodimos yo no puedo considerar en estos momentos que exista un solo maestro una sola maestra que teniendo las posibilidades de salir a la calle no lo hago si no tienen posibilidades de salir a la calle maestros y maestras pues salgan a la puerta de su casa a la ventana con la cacerola y empiecen a hacer cacerolazos si no pueden salir ni siquiera a la ventana porque les prohibieron utilizar las cacerolas cojan las redes sociales facebook youtube instagram todas las redes sociales e inundenlas con mensajes y que nos digan que los maestros son adoctrinadores pero que lo digan con la frente en alto porque no podemos seguir permitiendo este juego del centro democrático del cambio radical del partido conservador de colombia justa libre por eso las próximas elecciones son tan importantes como yo ya lo he dicho acá maria cristina van se necesita que el magisterio tenga una nómina de lujo desde ya hay varios maestros que han postulado sus nombres el expresidente de feco del compañero Nelson Javier Alarcón quien tiene inclusive yo desde la vez pasada lo dije mi total respaldo para su llegada al senado y tiene mi compromiso personal porque sé que es una persona que va a llegar a defender la educación pública gratuita y de calidad administrada por el estado la salud de los colombianos y de los maestros también va a ir el compañero domingo allá el compañero francisco y otros más que están en esa misma línea pero no podemos seguir votando porque es que el doctorcito de cambio radical toca darle el votico porque es que el primo que es tío del amigo vecino del concuñado entonces le dieron el contratico de tres meses entonces vamos a regalarle el voto porque ese regalo de voto hoy por hoy le está doliendo a los colombianos ahí sí como se dice duélale a quien le duela yo creo que esa sería una forma de determinar como intervención muy muy importante todo lo que están diciendo todos todos y todas 100% de acuerdo y por supuesto hoy seguir conmemorando que esas vidas que se perdieron en chicago y que se han perdido a lo largo de la historia y mucho más en colombia no sean gritos no sean lamentos en vano unidad movilización y lucha y abajo la reforma tributaria que viva el paro nacional así es que viva el paro nacional y rechazo total a la política del gobierno de educa y su partido el centro democrático y los demás partidos que lo respaldan vamos a darle la palabra a nuestro compañero andrín martín torres yo creo que aquí han ido quedando tareas y conclusiones bien importantes andrín si está por aquí sí 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 ya ¿cómo están María Cristina? ¿cómo están todos? bueno hace poquito no sé qué era lo que pasaba pero bueno ya aquí estoy escuché durante todo el tiempo aprendiendo bueno lamentando que ahorita hay una protesta gigantesca lamentando en el sentido que hay vandalismo en la ciudad de Barranquilla en este momento en una avenida que se llama la Circunvalar entonces estaba pendiente de esa situación no hacer un llamado que la protesta debe ser pacífica tranquila que la bueno sí sería eso ¿no? y bueno hoy tengo un libro que a propósito de los 10 años del fallecimiento de Ernesto Sábato ayer se cumplieron los 10 años y miren el libro que él nos propone La Resistencia ¿no? un libro donde nos dialoga sobre los valores que se deben tener en cuenta en las protestas en la exigencia de un equilibrio social y los invito para que lo leamos Ernesto Sábato pues fue un hombre que que a través de sus escritos también denunciaba las violaciones en la sociedad entonces los invito para que lean este La Resistencia y el otro este me llama la atención yo pues muy poco leo sobre esto pero dice 13 cosas que las mujeres mentalmente fuerte este como para a propósito que es el mes de la madre que también celebramos el mes de la mujer ¿no? porque toda mujer puede llegar a ser madre entonces sería como este María Cristina un contraste para este fin de semana entre la resistencia de Ernesto Sábato y este que nos permite de pronto estas mujeres que les gusta mucho 13 cosas que las mujeres mentalmente fuerte no hacen de a ver que callar por ejemplo si 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 las mujeres si estas mujeres que están protestando de manera pacífica a ver que es lo que que es lo que le enseñan a las otras damas y estas damas que hemos tenido hoy a ver que es entonces eso es una discusión que daríamos en otro programa porque a veces ser dama es que calle y obedece y sea muy sumisa ¿no? si calladita no te ves bonita yo utilizo el término dama como como por respeto a las mujeres pero no así como se cree que tiene que ser una princesa como los cuentos de los hermanos green no eso tiene que desaparecer eso no tiene que ser una mujer con esto que discuta que plante pensamiento que salga a protestar y como las mujeres que hemos escuchado hoy sería como estos dos libros que les propongo y bueno aquí pendiente de bueno voy a arrancar contigo entre cada uno de los que nos quedan prendan la cámara voy a colocar galería para que cada uno demos una recomendación una conclusión contundente frente a esto que está pasando en nuestro país con el movimiento social con la lucha que estamos dando los colombianos y hoy primero de mayo entonces voy a empezar por ti Henry hacer un llamado pero muy cortito hacer un llamado a los jóvenes a todos los que están en las calles que la protesta debe ser pacífica sin atentar contra la identidad y la economía del país sin atentar contra los que nos identifican claro yo no estoy de acuerdo con que los monumentos sean de los que conquistaron no pero tampoco de deteriorar como pasó en Medellín con el monumento al ferrocarril entonces tenemos tenemos que también aprender a tener sentido de pertenencia y protestar de manera pacífica ok Henry muchísimas gracias compañera Rocío López Cristinita y compañeros muchísimas gracias por el espacio del día de hoy realmente pues es un espacio en el que podemos pues desahogar todas nuestras nuestras inquietudes todo lo que tenemos en el corazón conclusión grande en estos momentos de crisis es donde uno analiza quién es líder y quién no el liderazgo inspira a la lucha el liderazgo parte desde la convicción de que tengo que ayudar a brillar al otro y que juntos como decía Galeano somos jueguitos fuertes cada fuego desde su lugar cada cada persona desde su labor si crecemos en esa en esa voluntad de ser uno solo vamos a poder derrotar el mal que tanto nos agobia sinceramente hago un llamado también a todos mis compañeros maestros para que nos unamos de verdad al paro cívico y al momento histórico que estamos viviendo el miedo por el virus es inminente pero es inminente también que si no morimos por el virus nos van a matar estos gobiernos miserables de derecha entonces muchísimas gracias un saludo de unidad un saludo combativo muy grande y también es cierto que la lucha no es peleando fuerte pero sinceramente cuando la gente tiene hambre ya no hay racionalidad que valga lo justifico plenamente y están en todo su derecho de manifestarse porque Simón Bolívar no pidió permiso para venir a libertar acá Colombia y cinco países entregando globitos como me mandaban un meme el día de hoy yo sé que hay que hay que pensar en la paz que tanto anhelamos pero es que la paz se alimenta desde un gobierno que escuche si no hay diálogo no hay paz entonces esto tiene que ser un motivo para los dos bandos el diálogo y la unión del pueblo los policías también son pueblo el ESMAD son pueblo están asesinando personas hoy en Colombia y esto no puede seguir así ni a las buenas ni por las malas muchísimas gracias a todos gracias Cristinita por esta oportunidad muchísimas gracias Rocío por tu participación compañera Maritza conclusión recomendación cortito gracias a las palabras de Endri debemos tratar de buscar las soluciones y manifestarnos de manera más pacífica nosotros sabemos que hay personas que al lado de nosotros aprovechan el desorden para provocar también las situaciones que se están presentando debemos a pesar de todas las circunstancias hacer una acción pedagógica positiva concreta y clara con nuestras comunidades y también unidos podríamos tener en el senado y en todas las instituciones ¿se te fue el audio Maritza? se te fue el audio Maritza yo creo que perdió la señal ¿será la señal? sí es la señal ¿ya me escuchan? ya si nos uniéramos todos los maestros y al lado de nuestras familias y todas las personas que tienen el derecho al voto tendríamos al país en nuestras manos realmente bueno compañera Maritza muchísimas gracias nuevamente se le fue el audio compañera Dori Capera bueno yo quisiera decir que primero tenemos el derecho a la movilización un derecho a la protesta que es necesario en medio de unas medidas que nos están afectando de manera directa lo segundo hacer un llamado a los jóvenes no solamente para que nos movilicemos en este momento sino que nos movilicemos el día de las votaciones porque es ahí donde tenemos que responder y tenemos que dar una batalla para que los mismos no nos sigan gobernando y tercero la importancia de la organización organización y la formación claves en este momento para seguir avanzando para que los sectores democráticos de este país alcancen mejores mejores formas para poder resistir al modelo económico que nos quieren implantar muchísimas gracias compañera Dori Luis Lamos bueno primero que todo un saludo fraterno pues a todos los compañeros desde las tierras cálidas de Apulo y digamos que hay una disyuntiva que se planteaba con respecto a la violencia a la no violencia yo creo que ahí es que es importante pues tener en cuenta que hay una contienda hay una contienda contra hegemónica contra hegemónica en todos los órdenes político social cultural ideológico ¿sí? y vale la pena regresar a Maquiavelo regresar a Maquiavelo y ver que se utilizan todos los medios para mantener o conquistar el poder entonces ahí es importante apoyar estas fuerzas alternativas que están resistiendo este proceso fascista que se está dando desde las esferas del poder no están respetando ni siquiera un estado burgués de derecho y aún así hay que hay que obviamente defender la vida defender los derechos humanos y seguir en la lucha compañía muchísimas gracias Luis doctor Sergio Manzano bien creo que hay como una pequeña apreciación solo para decir y es si bien yo estoy en desacuerdo con los hechos violentos es con los hechos violentos contra las personas los muros los monumentos y todo esto que está siendo supuestamente vandalizado que eso no tiene nada de vandalismo tiene que ver con una resistencia que se está generando se puede recuperar y al final de cuenta los verdaderos vándalos son los Reficar son los Chirajara son las rutas del sol son los Odebrecht son todos los billones y billones de pesos que se pierden diariamente y que al final no hacemos nada escandalicémonos por eso así como nos escandalizamos porque rayen un muro un llamado a la sensatez también es porque al final de cuentas los policiales son solamente policiales son seres humanos y ellos no son el enemigo aquí nosotros nuestro enemigo se llama el gobierno indolente del presidente Iván Duque en cabeza del centro democrático que en plena pandemia impone una reforma tributaria y para ello es que necesitamos unirnos los colombianos y las colombianas con la fuerza pública también con las fuerzas militares que están también de nuestro lado yo creo que frente a eso sería sin embargo también un llamado al gobierno nacional a que nos siga amedrentando lastimando matando a nuestros colombianos y a nuestras colombianas porque un solo muerto más y obviamente eso va a generar también una reacción en las personas y que por favor como bien lo decía el compañero Basante no dejemos que estas ocho muertes que llevamos en esto sigan siendo un vilán cruz sigan siendo un chico que pasó que no ha pasado absolutamente nada que las autoridades no hicieron las investigaciones que simplemente se generó una salida de la institución y no ha pasado nada convirtamos a estos héroes a estos mártires que dieron sus vidas a estas personas que están en la resistencia en una nueva manera de ver a Colombia yo creo en una Colombia libre democrática humana pacífica una Colombia que respeta los acuerdos de paz y no la Colombia que nos vendieron los 10.8 millones de votos que votaron por miedo a propuestas alternativas y que viva el paro nacional viva el paro nacional Jimmy concretico muchas gracias María Cristina por la invitación en la misión de hoy de Magisterio al Día gracias a los compañeros que estuvieron compartiendo sus puntos de vista sus informes su análisis acerca de la coyuntura de la reforma tributaria y la movilización popular el llamado es a continuar respaldando esta movilización estar atentos pues a las directrices estar muy atentos también con el tipo de pedagogía que disponemos en las calles porque hay que capitalizar esos espacios hay que fortalecer aún más la movilización digital y de todas maneras esto es un pulso que se está dando día a día y aspiramos y esperamos que finalmente tengamos la victoria en esta lucha muchísimas gracias Jimmy Gerardo micrófono Gerardo Gerardo tu micrófono bueno creo que él no me está escuchando a mí bueno entonces vamos cerrando conclusiones obviamente diciendo que desde luego un rechazo total a la impunidad a la impunidad que reina en este país con el asesinato de tanto dirigente social con las masacres con la violencia que se ha generado o que patrocina e impulsa el gobierno el estado el estado del pueblo contra el pueblo colombiano puede seguir siendo un paraíso fiscal solamente para los ricos y una tragedia y una pesadilla para la mayoría del pueblo colombiano importantísimo que hagamos esa pedagogía política en cada uno de los escenarios en cada una de las marchas con los carteles a través de las redes sociales es importantísimo que todos y todas entendamos la realidad que está viviendo el país y por supuesto hay una lección que ha dejado esta pandemia y todo lo que estamos viviendo y es una lección que se tiene que evidenciar en las decisiones que tomemos en las urnas en el 2022 no solamente a nivel nacional sino también en los espacios regionales y obviamente rendir un homenaje una conmemoración a estos personajes que en 1886 también fueron víctimas de crímenes de estado George Adams Albert August Luis y todas las víctimas de los crímenes de estado por defender y por reclamar justicia social equidad verdadera tranquilidad y los derechos que tenemos como pueblo no sé si Gerardo ya me está escuchando si quiere darnos una última conclusión y recomendación ya y nos despedimos Gerardo yo creo que Gerardo no me está escuchando definitivamente bueno entonces compañeras y compañeros a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado al magisterio al día un espacio alternativo dirigido a las comunidades educativas con el ánimo de que nos mantengamos unidos informados y organizados que tengan un feliz fin de semana y mil y mil gracias chau y a l Gracias por ver el video.